¡Suscríbete al canal! Pero vamos a probar si puedo jugar con el... Con el mando. A ver qué tal se juega con el mando. Uf, para que haya mucho tiempo ya que no juego. Y estoy un poquito aquí... Estoy un poquito frío, ¿eh? ¿Dónde está aquí la people? Oye, aquí me puedo subir. Ah, pero este será mi mapa, ¿no? ¿Cómo se corre? ¿Cómo corro? Ahora, ahora, ya puedo correr, ya puedo correr. ¡Muere, muere! Bueno, no lo hemos cepillado, no lo hemos cepillado. ¡Chacho, no lo hemos cepillado! ¡Tenemos que ir a quitar la bandera! Pues con el mando no se juega mal este juego, ¿eh? ¡Mierda, hija puta! Bueno, me cago en diez. Bueno, no pasa nada, chavales. Aquí hemos venido a poner unos códigos de nuevo. Venga, vamos a leer, chicos, que tenemos códigos nuevos. Bueno, código nuevo. Mejor dicho. El nuevo código de la temporada 2. Para canjear los códigos de juego, chicos, tenemos que dar aquí nuestro tiquetito favorito. ¿Vale? Y aquí es donde se ponen los códigos del juego. El último código que ha sido publicado es... Season 2. Este es el último código que ha sido publicado. Pero en este mismo vídeo también te voy a dejar los códigos del vídeo anterior, ¿vale? Por si siguen funcionando. Si hay algún código de los que te digo luego después que esté caducado, por favor, pónmelo por comentarios, ¿vale? Season 2, cajeamos. Toma ya. 5.000 caramelos que me ha dado. ¿Para qué van los caramelos? No tengo ni idea, pero tú seguramente que sepas para qué valen. ¿Qué pasa, amigo? Aquí andamos, ¿no? Eh, lo he dicho. No te voy a dejar el vídeo porque ya tenemos más códigos, ¿eh? Ahí los tienes. Season 1. Vale, es un código que nos va a dar 5.000 pavos, chicos. Tenemos de momento 6.100. Con este código, 5.000 más. Vamos a cajerlo, chicos. ¿Something wrong? ¿Cómo que you already redeemed this code? ¿En qué cuenta estoy? Anda, cojones. Y estoy aquí en la cuenta del canal de inglés. Independence. Vale, que nos va a dar 1.000 pesicolas. ¿Qué no te crees que nos va a dar unas pesicolas? Pues mira. Toma ya. 1.000 pesicolas. Bueno, no sé lo que es. La verdad que no tengo ni idea. El primero de todos es este, chicos. 500.000. Vale, que nos va a dar 50.000 huevos y también nos va a dar dinerito. Vale, huevos para el evento que tenemos ahora. ¡Olé! Mira, 1.000 pavazos y 50.000 huevazos. El siguiente código es Spring. Vale, que también nos va a dar huevos del evento. Vamos a cargarnos, chicos. Código Spring. ¡Olé! 1.000 huevazos. El tercer código es este. T-Y-G-A-F-O-R-355-K. Con la tecla F en mayúscula. Este código también nos va a dar dinerito, chicos. Toma ya. 1.400 pavazos. También tenemos este, chicos. T-H-X-4-Likes. Vale, que nos va a dar 1.200 pavetes. Códigazo del copo de bueno. ¿Algo salió mal? No, pero este funciona, ¿eh? Que lo he probado yo en otra cuenta y funciona. ¿Vale? Aunque ponga que algo... Ya has congelado este código. Vale, vale, que no está caducado. El siguiente es este, chicos. Candy. Vale, que nos va a dar 25.000 caramelitos. ¡Olé! ¡Ay! ¡Viva el azúcar! El siguiente es este. Free P90. Vale, que nos va a dar una P90. Un arma totalmente gratis. P90, chicos. ¡Olé! ¡Mira, mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! También tenemos este, chicos. 100.000. Que nos va a dar 1.200 de cash. Códigazo del copo de bueno. Ahí lo tenemos, chicos. Y el último código es este. Scripley. Que también nos va a dar dinerito. Códigazo del copo de bueno. Este funciona, ¿eh? Que lo he probado en otra cuenta. Vale, funciona todo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué está? Aquí ya abandona ello. Mira, tengo una espátula. ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Vete la espátula! ¡Cago en la hostia! ¿Y por qué a mí no me han matado? ¡Ay, cabrón! Oye, qué mala es la gente estar aquí. Bueno, chavales. Pues nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos. Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Haduken!